Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile El primer, bueno el primer no, un Rainbow Six Siege pero para teléfonos móviles Ahora bien, vamos a responder en este vídeo a todas las dudas y preguntas que habéis tenido durante las primeras horitas del gameplay que hemos publicado en el canal Como ya sabéis hemos publicado un gameplay en el canal, hace escasos, bueno hace por aquí justamente hace dos horas Y voy a, bueno después de haber visto todos los comentarios durante estas dos horas y tal, voy a responder a la gran mayoría de esas dudas Vale, por eso voy a titular este vídeo como toda la info de Rainbow Six Mobile, vale Gente, para empezar, ¿hay ayuda de tiro? No tengo ni idea Esto viendo en los comentarios, ya sabéis que yo no soy usuario de juegos de móviles por lo que no tengo ni idea Pero me han estado comentando que en la gran mayoría de juegos de móviles, es decir en la gran mayoría de shooters, es decir de juegos de disparos para móviles Hay ayuda de tiro, en este caso no lo sé, igualmente de haberla, lo que yo he visto no es demasiado exagerada Vale, ¿a qué me refiero con esto? Que no es una ayuda de tiro, si en caso de haber, no he visto una ayuda de tiro exagerada como por ejemplo podría haber en Free Fire Vale, Free Fire, ¿por qué? Porque Free Fire literalmente, ya lo he comentado en ese vídeo, en el vídeo del gameplay Jugué un par de partidas porque quería subir una partida hace mucho tiempo, igual hace años o tal y cual Y literalmente dije, tío, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo puede haber competiciones de esta vaina si literalmente apuntas solo y te matas solo a la gente? Una puta locura, pero bueno En este caso, de haberla, creo que va a haber muy poquita, ¿vale? Por lo que está habiendo en el gameplay De no haberla, bueno, pues mejor, más, bueno, a ver, mejor, entre comillas, ¿no? Porque si ya la gente por si es un poco, uah, con las manos, imagínate en el móvil, ¿vale? Pero bueno, igualmente la gente podría usar emuladores como de costumbre, pero bueno ¿Habrá ayuda de tiro? No lo sé, me dejen en los comentarios sus respuestas, si creen que hay o que no hay Yo creo que sí que hay, pero muy leve, ¿vale? O incluso que se puede llegar a quitar incluso ayuda de tiro, pero bueno Mapas y operadores que habrá en Rainbow's Siege Justamente por aquí abajo, que esta página la he encontrado justamente antes, ¿vale? He visto que hay, que han puesto ciertos mapas, ¿vale? En este caso tenemos Dice, prepárate para competir en lugares clásicos de Tom Clancy Rainbow's Siege adaptados para dispositivos móviles Las futuras actualizaciones incluirán mapas adicionales En este caso, mapas que tal que hay a inicio, ¿vale? O que están confirmados como tal Son el mapa de banco y de frontera Y como habéis visto justamente en el gameplay que hemos mostrado, ¿vale? Igualmente si no habéis visto ese gameplay lo tendréis justamente ahora mismo por aquí arriba ¿Vale? Para que podáis verlo en el canal Si no, bueno, vais a mi canal y lo veis, ¿vale? Tanto el mapa de banco como el mapa de frontera son iguales Sí, pero hay ciertos cambios Como por ejemplo, en esta imagen que veis por aquí No sé si puedo ampliarlo un poquito Vale, un poquito sí que puedo ampliarlo Justamente en la zona de ventilación, ¿vale? Se puede subir como de normal Que aquí antes era un autobús, ya no es un autobús Ya no sé qué autobuses También se puede subir por una escalita por aquí, otra escalita por el otro lado En fin, lo han hecho mucho más accesible para todo el mundo ¿Vale? El tema de los mapas Al igual que este mapa de aquí también lo han hecho algo diferente ¿Vale? Por ejemplo, han puesto aquí como una boca de metro Según parece De hecho, aquí han puesto... Esto no lo he visto yo, la verdad Han puesto, si os da cuenta, como una entrada a un túnel Cosa que esto estaba antes en acceso al callejón que era por aquí Esto lo han hecho un tanto diferente No lo sé Como tal ¿Serán los únicos mapas que tengamos? No, no van a ser los únicos mapas que tengamos ¿Vale? Vamos a tener muchos más mapas Pero de primera vamos a tener estos dos Guay, ¿vale? Esto lo podéis ver por aquí, ¿vale? Por si queréis leerlo Yo la verdad es que no lo he leído porque... Vale, ¿Qué personaje vamos a tener? Que esas otras preguntas ¿Tendremos los mismos personajes que en Remus y Siege? Yo entiendo que sí ¿Vale? Yo creo que va a ser un juego simultáneo Es decir, que si sacan personajes o X personajes en un juego También los sacarán en el otro Ahora, al mismo tiempo, o sea, no lo sé ¿Vale? Porque de primera estamos viendo Que aquí hay personajes como Az, Sledge, Twitch, Theramite e Ivana Pero... ¿Solo hay estos? No lo creo ¿Vale? Por ejemplo, en defensa tenemos A Caballera, pero tenemos aquí a Bandit Que a Bandit lo he visto en el gameplay Está muy guapo, la verdad Smoke, Valkyria y Mute ¿Habrá estos personajes? Solo No creo, ¿Vale? Porque también he visto a Dog También he visto a Jager Cosa que no está por aquí Es decir, hay personajes que he visto dentro de ese juego Dentro del gameplay Que no están por aquí ¿Vale? Creo que habrá muchos más ¿Vale? Simplemente Solo que para inicio pues estarán estos Igualmente, me habéis dicho que... Ahora comparando un poco a Area F2 Con Remus y Siege Me habéis dicho Caramelo, es que se ve el juego muy... Como muy... Muy feo, muy sucio, muy tal Si me hubiera visto todo lo que hubierais visto A la pre-alpha Que es como una... Una prueba de cómo se vería ¿Vale? Pero bueno, en este caso Creo que, joder, es Ubisoft Gente, van a hacer un juego exactamente igual O eso espero, ¿Eh? En el móvil que en el PC Obviamente con sus limitaciones Pero bueno Otras comparativas En Area F2 me habéis dicho Que se puede inclinar Como ocurre en PC ¿Vale? Que tú puedes inclinarte Sin tener que apuntar ¿Se podría hacer aquí? De momento no lo sé La verdad Otra cosa que quería decir es ¿Para qué tipo de dispositivos Está disponible este... Este... Este juego Está disponible tanto para Android Como para iOS Personalmente le pregunto Visos España Si... Oye ¿Qué requisitos mínimos Tiene que tener ese móvil Para que se pueda jugar? Porque obviamente Aunque tú tengas un Android No tienes por qué ser ese Android Bueno para jugarlo o tal ¿Vale? No me contestaron nada Me dijeron que de momento No se puede saber Pero bueno Esperemos que sea compatible Con la gran mayoría de equipos O de móviles Android La verdad Te lo digo A ver Para la gente que se pueda permitir Se puede comprar un móvil para tal Pero joder No todo el mundo puede comprarse Un móvil nuevo Para jugar a un juego Como tal ¿Vale? Y también para el tema de iOS ¿Vale? Ahora bien Dice ¿Cómo jugar? Se puede registrar En el link De que vais a tener en la descripción ¿Vale? En este caso Vais a tener un link Que justamente va a ser este de aquí ¿Vale? Perdón Se me ha ido para abajo justamente Vais a tener justamente un link De suceso de la plataforma Bueno Seleccionáis la plataforma como tal ¿Vale? De hecho tendréis este link de aquí Que bueno Lo tendréis abajo En la descripción ¿Vale? Y así os podréis registrar Tanto para Android Como para iOS Yo me registraré en Android A ver que tal La verdad Y en fin A ver si tenemos la oportunidad De jugar antes En el lanzamiento de los juegos Más cositas que he estado viendo Por aquí gente ¿Qué mod de juego va a haber? Según la información Que nos han comentado De momento Asegurada como tal El modo de juego Vamos a tener Tanto el modo de bombas Como el tema de asegurar la zona El modo de rehen No han mencionado nada Es decir De momento Modos seguros que van a estar En Rainbow Six Mobile 100% Va a estar El modo de bombas El modo de asegurar la zona El modo de rehen No han dicho nada Así que yo ahí No puedo decir absolutamente nada ¿Vale? Y por último Esto ya lo han comentado En un Bueno en este caso En la página Que nos han mandado nosotros Y es el tema de Dice Rainbow Six Mobile Ha sido desarrollado Y optimizado Para dispositivos móviles Con partidas Y juegos más cortos Aunque luego está habiendo El gameplay Y eran partidas de 3 minutos Ahora bien Se supone que son Las rondas de 3 ¿Vale? Son 3 rondas De 5 vs 5 A 3 minutos cada ronda Ahora bien Esto de más cortos No sé a qué se refiere Igual puede ser por tema de rondas Puede ser ¿Vale? Gente si tienes cualquier tipo de duda Más y tal Me lo comentáis Yo de momento Es la que os puedo mostrar ¿Vale? El tema de tanto de mapas Que justamente esta página Lo han mostrado Después de publicar El gameplay y tal ¿Vale? Yo esto ya lo Lo tenía apuntado Desde hace algunos días Y en fin Lo dicho Aquí creo que no comentan Absolutamente nada Sobre el tema De los modos de juego Pero bueno Dice Pronto daremos a todos los agentes Información reservada Sobre los próximos mapas Mantente alerta Porque todavía hay mucho Que está por llegar Intuyo que lo he dicho Aquí van a meter Los mapas Que tengamos en PMSS O sea no creo que vayan a meter Mapas nuevos En este juego La verdad Es decir Mapas que no tengamos En Rainbow Six Siege Que los metan aquí en Mobile No lo sé Igual sí Igual es el más fácil Crear un mapa desde cero Y que sea optimizado Y creado solamente Para este juego O sea no lo sé Pero entonces Podemos darle a que aparezca aquí algo Ah mira Sí Pon esto por aquí Sí, sí Paso cada interrogatorio Depositivo Sí Pues parece ser que tiene Más o menos la misma A ver Un cable destrocho Que sí Tiene las mismas habilidades Que los normales Inimitor de tal Proximo de C4 Mira la arma principal No tiene Upa Solo tiene esta arma principal Bueno esto hay que verlo El tema de armamento Que tenemos en cada esto Aquí tiene la 552 Que es el fusil de asalto Cargas, Claymore En fin Si tenéis algún tipo de duda De lo que sea del juego Me lo comentáis Y ya lo responderé como tal Pues eso En comentarios Ya que he estado viendo Unas dos horitas de comentarios Bueno unas dos horitas De espera y tal y cual Y he estado viendo Pues eso por encima En fin Lo que más me ha sorprendido Justamente ha sido eso Vale Dice para que dice Diferencias así A simple vista Es que ahora F2 No tenía ayuda de apuntado Las miras Los mapas Aunque Las miras Los mapas Bueno las miras Los mapas Aunque Bueno por cierto Esta persona No sé si Entiendo que si Que ha jugado mucho A F2 Así que puede Puede corroborar esto Igualmente si alguien Sabe más información O más tal De diferencias Pues que os lo comente Igualmente Volver a repetir Que esto es una pre-alpha Vale Es una primera prueba Una primera toma de contacto De Renemusic Mobile Vale por cierto A mi no me han pagado Absolutamente nada Por decir esto Pero hostias Hay que ser justos No podéis comprarme Un juego ya terminado Con un juego Que acaba de empezar Vale que en este caso Es el Renemusic Mobile Vale que el Renemusic Mobile Como ya he dicho Es una pre-alpha Está mucho antes Incluso de ser mostrado Vale para que vosotros lo sepáis Pero bueno gente Como tal Uff le tengo ganitas A esta sin nada Un placer Un bien de SDC Nos vemos que te pido Con más y mejor En que En Rainbow Six Mobile Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo